Tox y Pilon presentan su paquete de útiles escolares para que usted ahorre. Este paquete incluye mochila de aladino, lápiz adhesivo resistol y resistol 850, cintas, despachador y etiquetas TESA, en calculadoras lo actual es Sharp, cuadernos escribe, un paquete de útiles escolares Bero, Forros Best, un juego geométrico Keeper Line, tijeras Barrilito, crayones Carmen y una engrapadora Acme, además un diccionario y 10.500 pilones. Todo esto con un valor de 240 nuevos pesos, cómprelo por solo 150 nuevos pesos, precio exclusivo Tox para sus clientes. Búscale en los restaurantes Tox y feliz regreso a clases. En Tox nuestra especialidad es el sabor.